Tiene que anteponer su código de área y contestarle al computador. Por ejemplo, si está llamando de Valparaíso, 0, 0, le dice el computador, 3, 3, le contesta él, 2, 2. Y si es de Santiago, el 0, 2, y así las distintas provincias de nuestro país. Anteponga y contéstele al computador y podrá ganar millones en 1, 2, 3, D, Café. Vamos a una pausa y ya volvemos con más martes de hoy. Ahora viene toda la música latinoamericana en la voz de Mercedes Sosa y Loco Mía con sus nuevos integrantes en Martes 13. ¡Suscríbete al canal! Ahora con la media promoción, preta por té, actúen, y nos de Cafarena, viaje gratis a Río. Envíe tres envases al clasificador 15 Correo Central o depósitelos en los buzones Cafarelli. Podrá ganar pasajes a Río con 1,000 dólares para gastos. Además, gane hermosos collares de perla. Viaje gratis a Río con la media promoción, preta por té, actúen y nos de Cafarena. Arroz Mississippi, el gusto de compartir. Doble función que se mueve por tu boca. Pon en marcha a cualquier hora la doble función de Pepsodent en juague bucal. Su formulación con sulfato de zinc y flúor ayuda a remover la placa bacteriana y a prevenir las cartas. Pepsodent en juague bucal doble limpieza que se mueve por tu boca. Hoy en día, todo el mundo le da gran valor a la tranquilidad y la seguridad. Todo el mundo quiere más por su dinero. Por eso, comparen, disfrute un Monza y todo lo que puede ofrecer. Descubrirá por qué Monza está solo en su categoría. Este viernes no se pierda Vídeo Loco. Porque verá más deporte. Mucha más alegría, más sorpresas, más minutos. Mascotas, más todontes, más cachupines. Y mucho más risas, este viernes, después de Tele 13. ¡Bien! No hay primera sin segunda, porque ahora con su diario La Segunda y diarios regionales, usted puede ganar este flamante automóvil cero kilómetro y premios de 100 mil, 300 mil y hasta un millón de pesos cada semana. ¿Cómo participar? Envíe junto a un cartón de Kino el cupón que aparece cada día en La Segunda o diarios regionales al clasificador 38 Santiago. Con Kino, La Segunda y diarios regionales, todos pueden ganar. ¿Me permite, señor? Antes de organizar su próxima comida, revise sus juegos de copas y vasos. Claro, si me veo muy bien. ¡Táfilo! Revíselos. Y después, vaya a COPEC. Hay una nueva promoción de copas holandesas y vasos franceses sumamente económicos. COPEC, primera en servicio. Por mucho tiempo, sus llamadas de larga distancia eran transportadas así. Pero como el mundo avanza, ChileSat ingresó a la carrera de la telefonía de larga distancia. Con la nueva ruta, ChileSat, usted gana en tecnología, confiabilidad y calidad de servicio. Ellos ya eligieron a ChileSat. Esto hace posible que usted también podrá elegir. ChileSat es el dominio de las telecomunicaciones de hoy y del mañana. Ya estamos de regreso junto a Nescafé, fina selección. Aquí en su programa de Canal 13, Martes 13. ¡Mercedes Sola! Una leyenda viviente de la canción latinoamericana en Martes 13. El aplauso para esta gran cantante argentina, Mercedes Sosa, que ha estado esta noche con sus canciones. ¡Hasta la vista, Chile! ¡Gracias! Buenas, Mercedes. ¡Éxito! Bueno, y la verdad es que se me ha quedado dando vuelta lo del concurso. Aparte de trabajar en televisión, soy deportista y como dicen los futbolistas, me gusta meterla adentro. Pero ese es el riesgo de los programas en vivo. Pero para usted, que tuvo la intención de participar con nosotros, le decimos que el pozo queda acumulado para la próxima semana. ¿Les parece el aplauso para todos los que trataron de participar en nuestro concurso de hoy? Bueno, ya vienen los éxitos del nuevo grupo Loco Mía. Vamos a saborear esa exquisita taza de Nescafé, fina selección. Y ya volvemos con más Martes 13 para todos ustedes. ¡No se muevan, no se muevan! Porque ya llegan a Martes 13 nuestros superinvitados. Luego con ustedes, Loco Mía. Loco Mía. No, 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 no. 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 No, 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 no. El único sonido del nuevo Corolla puede salvarle la vida. Toyota, tecnología para toda la tierra. No, 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 no. Gracias, maestro. No, 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 no. No, 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 no.